La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones que se suman a contar con las mejores marcas del mercado y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay mil que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho, entras caminando y sales manejando ¡Easy Car! Miren, no quiero particularizar, personalizar y que esto se vaya a tomar como algo contra un nombre, un apellido No, pero qué cosa que cuando ayer hablamos de un elemento propagandístico de la dictadura Tratando de ensuciarle la cara a Iván Simonovic para lavarle la cara a Alexander Grancuartiaga Hoy encontramos que el mismo elemento comunicacional de la dictadura Para lavarle la cara a militares y autoridades civiles con la tragedia de la minería ilegal Y el Pocotón, no sabemos finalmente cuál es el número de muertos, ojalá en algún momento lo sepamos Entonces le ensucia la cara o pretende ensuciarle la cara a los indígenas de la localidad Préstenme atención, se llama Madeline García, de Telesur Vamos a verla, mismo nombre que ayer estaba intentando lavar la cara De Grancuartiaga, el gran coronel torturador así señalado por mucha gente Identificado por familiares de víctimas y por víctimas directamente en el expediente de Venezuela 1 Ahora vamos a ver qué escribió En medio de todo esto, por lo cual se cayeron con los kilos, digo yo Comienzo a explicar, dice Madeline La mandaron, ¿no? En qué estatus se encuentra la situación de lo ocurrido en la mina ilegal de Buyaloca, en la Paragua, Estado de Bolívar Se estima que cerca de 6 mil personas se mantienen en el lugar Es una zona de tierras indígenas y son los que autorizan a sus propios pueblos Y a los que llaman los criollos a trabajar en donde se consigue el oro Ya está, son los jefes indígenas, los jefes Justo cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, dice el capitán indígena Atención, el capitán indígena que controla la seguridad Que habían 22 personas en la veta, es decir, en el hilo donde estaban extrayendo el oro Cada minero entra y tiene 20 minutos para sacar sacos de tierra que lavan para conseguir el mineral Había mucha gente desesperada por agarrar lo que allí habían conseguido Unos estaban artesanalmente con su batea buscando oro Y otros con las grandes mangueras de agua moviendo la tierra Y fue justo en ese momento cuando ocurrió el deslizamiento del terreno Tapeando a los que estaban en la vena De las 22 personas que estiman que estaban allí 16 fallecidos, ya está, no son 30, no son 40, no son 100 tapeados No, ella se alinea con lo que dice el gobernador 16 fallecidos fueron oficialmente recibidos por 6 CPC Y otros 3 fueron rescatados por sus familiares y llevados a sus comunidades indígenas Total, 19 Se estima que quedan 3 enterrados Otros hablan de 10 Sin embargo, no hay reporte de algún familiar que los reclame Por lo tanto, es incierta la información Ayer jueves, 22 de febrero, continuaba la búsqueda Pero no consiguieron nada Un sobreviviente que entrevistamos asegura que ya no queda nadie Llegaron a la tapa Así le dicen al fondo del terreno y no vieron nada Las imágenes acá colgadas, por favor Son del momento donde siguen buscando Ahí estaban buscando Ok, ese es el reporte de la agente de los aparatos de propaganda del gobierno Riposta de su publicación Óiganme Omar Vázquez Vamos a ver quién es Omar Vázquez Omar Vázquez Heredia Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Bicentenaria de Aragua Y politólogo de la Universidad Central de Venezuela ¿Cómo le replica Omar Vázquez a Madeleine García? La periodista chavista busca responsabilizar al capitán Pemón Que supuestamente controla la mina Pero, ¿quién le vende la gasolina a los propietarios de la maquinaria usada en la mina? La corporación venezolana de minas ¿Quién permite el acceso a la mina de las excavadoras y bombas de agua? Militares, dice Omar Vázquez Heredia Cosa que faltó narrar a Madeleine García Y entonces entra en funciones el ex ministro de comunicaciones de Chávez Y ministro de turismo de Maduro en sus primeros años Andrés Gizarra Y miren lo que cuenta Frente a lo cual voy a hacer al cierre de este segmento unas preguntas Él reacciona a lo de Omar Vázquez Heredia Y dice, tal cual, es decir, es así Cuando estaba en turismo, relata Andrés Gizarra Le corté la gasolina a los pemones para intentar sacar a la minería de Canaima Los pemones tomaron la pista con sus familiares en protesta Y luego, dice Andrés Gizarra Descubrí que el jefe militar de la zona Era quien proveía gasolina a toda minería de Canaima Hago una pregunta, si me dejan en composición con ese post de Andrés Gizarra ¿Denunció en su momento, como tenía que haberlo hecho Andrés Gizarra El involucramiento de los jefes militares en la venta de gasolina para la minería ilegal? ¿Lo hizo? ¿A quién denunció? ¿Y si hubiera... ¿Qué pasó? ¿Y si hubiera denunciado ¿Dónde están los procedimientos que se abrieron? Y luego, alguien podría preguntar ¿Quién Carrizo... Alguien podría preguntar ¿Quién Carrizo estaba vendiendo la gasolina ahora? ¿Y por qué envían a dar un recuento a la reportera de Telesur En la que ni militares, ni autoridades civiles, ni nadie Tiene responsabilidad Es como una lavada de manos demasiado conveniente ¿No les parece? Como si fuese tierra de nadie O solo de los capitanes pemones ¿Recuerdan? Cuando hace, creo que fue unos seis meses, Enler Una hija del capitán indígena Encaró al jefe militar ¿Ah? Creo que en Macarapana O en... Así se llama la región, creo Y este al día siguiente la mandó a buscar Y ella pidió auxilio porque la habían amenazado Bueno En algún momento Se tendrá que saber toda la verdad Esperamos cuando cobremos todos Recobremos la libertad Y el Estado de Derecho Y dejen de estar todas estas vastas zonas So pena de morir tanta gente Bajo el yugo De torcidos militares De torcidos gobierneros De torcidos paramilitares De torcidos narco guerrilleros Y de torcidos criminales Bandas, megabandas Luego de la pausa más No se muevan de ahí La entrevista Lo que es 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 lo que Gracias.